Hace rato alguien me dijo, aparte del hecho de que una es en video y la otra es en texto, ¿cuál es la diferencia real que hay entre Twitter y Tik Tok? Porque es tan como especial una o se siente tan diferente y me volteo y le digo que cuando vas a Tik Tok y sobre todo cuando el algoritmo ya aprendió de ti, cuando vas a Tik Tok sales con una sonrisa, mientras que cuando vas a Twitter sales con rabia, decepción del planeta, furia y te sientes horrible. No les pasa? Algo tiene en las redes sociales que sentimos que nos pertenece. Es como parte de su magia, donde esto se vuelve más evidente. Es cuando nos molesta que hasta nos muevan los botones. Es que yo ya sabía dónde picarle, es que le pusieron ahí el de vistas en Twitter. Es que está muy oscuro, está muy claro. No me gustan los colores. Dónde es que está el icono? Todas esas cosas que a veces son muy pequeñas y que de paso son decisiones que se toman observando datos y cómo la gente usa la app y que cuando lo anuncian, hay gente que hasta busca el cómo clonar la app para no perder esa utilidad. En fin, ya saben cómo es de paso ese viejo dicho que dice que si la app o el servicio es gratis es porque tú eres lo que se está vendiendo. Pero el punto aquí es que las redes sociales tienen una suerte como de magia que nos hacen sentir que nos pertenecen. Y creo que eso es parte del motivo por el cual las usamos tanto. También del otro lado, cómo no? Confiamos en las redes sociales casi que a ciegas. A veces llevamos las redes sociales a lugares donde no llevaríamos objetos íntimos. Es más, prestamos más nuestro cepillo de dientes que lo que nuestras cuentas de las redes sociales o acceso a ellas es personal. Entonces, pues por supuesto que esto también es tema. Y ahorita que una de las redes sociales más grandes, de lo cual ahorita voy a hablar, está como tambaleando. Estoy hablando de Twitter, pero hay mucha plática y discusión. Entonces, para la gente que no sabe que iba a una roca o que simplemente ya no usa Twitter hace mucho tiempo, Twitter está pasando por un terremoto debido a todo esto que sucede con Elon Musk. La novela es grande, amplia y deja muchos capítulos de los cuales tenemos muchas cosas de las cuales hay que hablar. Pero una de las preguntas que veo más presentes, sobre todo en Twitter, que curiosamente no es la primera vez que veo la pregunta en la red. De hecho, cada tanto esto sale a luz y es el motivo por cual quiero hacer este video, es que mucha gente se está preguntando él y a dónde nos vamos. Ahora, no más por dejarlo en claro, yo soy del equipo Me Hundo con el Barco, pero quiero dejar en dicho que el a dónde nos vamos ya pasó. Entonces hablemos un poquito de eso que está pasando en Twitter, que Twitter se vendió a una persona que lo está ocupando para lo que puede ser como su juguete discursivo, que no es nada diferente a lo que han hecho los billonarios antes cuando compran medios enteros. Los billonarios del ayer compraban periódicos y noticieros y casas de noticieros o producían sus propios medios. Y en este caso, un billonario decidió comprar un medio establecido que es Twitter para poner ahí cosas que tienen que ver de la opinión de lo que está haciendo o lo que le interesa. Esto no más nunca había sucedido con la red social o de haber sucedido, no era tan público o tan visible. Pero hay una cosa que quiero dejar ahí en claro y es que Twitter no es una red social grande. O sea, es inmensa a comparación del resto de otros servicios web del mundo, pero es la red social número 17. Hay 16 otros espacios, incluidos Snapchat o Reddit, que son más grandes que Twitter y que dejan la duda del ¿y entonces por qué hay tanto ruido con esta en particular? Y yo creo, ojo que esto es opinión, que esto viene del hecho de que cuando se formó Twitter, mucha gente que estábamos entrando al mundo de los medios nos subimos a Twitter y ahora somos periodistas o influencers o gente de la comunicación o en fin. Este grupo de gente que nos subimos a Twitter en su historia, que todavía no tenemos nuestras cuentas, pero que muy probablemente no nos subiríamos a una nueva red social hoy, tema del cual también quiero hablar. Mejor dicho, lo que quiero decir es que Twitter es Twitter porque Twitter fue Twitter y entonces ya no se puede hacer otro Twitter. Que se van a hacer nuevas redes sociales, sí, pero que van a hacer Twitter, no y no pasa nada. Pero como sea, el punto es Twitter se vendió y la persona que lo tiene a cargo ahorita está ocupando Twitter para sus propios usos. Es posible, más no necesariamente certero, que el motivo por el cual se compró Twitter es para que Elon pudiera vender acciones de Tesla sin devaluar Tesla, aunque también devaluó Tesla. Pero el caso es que el desmadre es inmenso y hay mucha, mucha plática de que ahora sí se acabó Twitter porque lo que está haciendo Elon es romperlo. Y para muchas cosas sí, para otras cosas no, porque hay un par de motivos y puntos por los cuales yo creo que Elon tiene la razón. Oh, 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 stop pausa dos segundos. No soy fan de Elon Musk, pero quiero dejar sobre la mesa que Twitter ya estaba roto antes de que llegara Elon Musk. Perdía dinero, no conseguía tantos inversionistas, está cambiando su sistema de promoción que sí necesitaba de cambiar y muchas otras cosas. Miren, una de las cosas que no mucha gente tiene presente es que Twitter antes de Elon Musk era una empresa pública, que en este contexto lo que quiero decir es que estaba lista en el mercado de la bolsa de valores. O sea, cualquier persona podría comprar acciones de Twitter y podría recibir luego valor sobre eso. Suena a poco, es muy estándar, un chingo de empresas en Estados Unidos lo hacen, pero el tema es que cuando tu empresa está abierta a recibir dinero de inversionistas exclusivamente, entonces el modelo de negocios no tiene que ser siempre tan claro. Ya sé, ya sé, estoy súper sobre simplificando toda la teoría de negocios de economía y pero a dónde voy con esto es que si la empresa vive de su valorización, más no de su valor de ingresos actual, como suele suceder con todas las empresas que están en la bolsa de valores y con la mayoría de las empresas que viven de la inversión, que son casi muchas, pero que si la empresa vive de la imagen de que está creciendo, entonces siempre tiene que crecer. Y a dónde voy con eso es que las empresas, sobre todo las empresas de servicios web, se valorizan por la cantidad de usuarios activos que tienen. Hay un nombre que se usa para esto que se llama tracción, que se puede medir en el caso de una empresa como Twitter en usuarios activos mensuales o en usuarios punto, lo cual entonces quiere decir que si tú tienes una base de datos de 300 millones de usuarios y luego la duplicas a 600 millones de usuarios, entonces la empresa se valoriza más porque la gente que está invirtiendo dice bueno, si le cobraran medio dólar a cada usuario literal acaban de duplicar sus ingresos potenciales o del otro lado, si le cobraran medio dólar a la primera base de usuarios, 300 millones y un cuarto de dólar a la segunda base de usuarios, 600 millones, o sea, básicamente recaudas el mismo dinero. Pues lo que se piensa es que es más fácil cobrar en promedio un cuarto dólar por usuario que 50 centavos por usuario. Entonces, aunque sigas haciendo el mismo dinero, es más fácil de recaudar si tienes más usuarios en la plataforma y por esto es que las empresas de servicios web se valorizan sobre cuántos usuarios activos tienen, porque si le haces más dinero ahorita LinkedIn, por ejemplo, muy famosamente no hizo dinero como por nueve años, Twitter seguía perdiendo dinero o se valorizan todavía estas empresas por cuántos usuarios activos tienen. Pero eso sucede porque están en la bolsa de valores como empresa privada, o sea que le pertenece a un grupo de personas. Sus misiones pueden ser muy diferentes y esto es parte de lo que está haciendo Elon Musk al retirar la empresa de la bolsa de valores. Entonces ahora en esencia no tiene esta presión de tener que crecer, lo cual le quita muchas toxicidades a la empresa o al servicio. No sé si sea para bien o para mal, pero cambia la dinámica y a eso le doy la bienvenida. Ojo, no soy nada proponente de que la empresa le pertenezca a Elon Musk y que la opere bajo su visión o lo que nos dice que es su visión. Pero me entienden el punto. Una de las toxicidades presentes en Twitter era que siempre tenía esta presión constante de tener que crecer su base de usuarios. Entonces bajo esta lógica hasta los bots hacen medianamente sentido porque le añaden usuarios a la base de datos. ¿Qué les digo? El punto es y no por querer defender a Elon Musk, para eso hay otro video donde hablo acerca de lo que está queriendo hacer, es que Twitter ya venía tambaleando. De hecho, y como les decía, el motivo por el cual quiero hacer este video es porque mucha gente lleva comentando desde que tengo recuerdos que Twitter se acabó. Ahora sí. Y es que si ustedes son usuarios y usuarias de Twitter desde como el 2014 viene esta plática. Hey, ¿saben qué revivió Twitter en la era moderna? Donald Trump, quien era tuitero y usó la plataforma para hacer anuncios de todo lo que tenga que ver con el gobierno de Estados Unidos y básicamente toda la gente y los medios y la prensa volvieron a usar Twitter activamente. Twitter iba de salida desde hace mucho tiempo porque ya no se justificaba la necesidad de tener Twitter. Facebook muy famosamente clona todas las utilidades de todas las apps que existen para que Facebook sea la bestia que es ahorita. Y no mucha gente hoy en día tiene presente que hasta Twitter clonaron en su momento. Hey, las stories de Instagram que le pertenece a Facebook, eso viene de Snapchat, pero sabían que el muro de Facebook ahí cuando entras a Facebook y escribes que estás haciendo eso llegó después de Twitter, porque Facebook dijo como que lo tiene allá y acá no igual que siempre. Entonces el punto es que Twitter siempre está como a tres días de que ya se acabó. Ahora sí a dónde nos vamos, pero quiero dejar el dicho que lo interesante lo que está pasando ahorita es que ahora ese se acabó es porque va en picada y con llamas. De las cosas que están pasando ahorita con Elon Musk es que hay todo tipo de problemas public relacionistas horribles con esto, las palomillas de verificadas que puedes comprar y que hay cuentas que están impersonando a personas que no deberían de poderlo hacer bajo el sistema anterior, pero con el sistema nuevo si pueden. Y del otro lado, la otra cosa que me divierte mucho de ver es como tratar de entender qué es lo que quiere hacer Elon, porque anuncia y anuncia y pregunta y platica. Pero luego también eso es lo que hacía en Tesla. O sea, Tesla lleva por lo menos cinco a siete años diciendo que ya viene esto del piloto automático completo internacional, súper funcional, mega conectado con todo y que con eso y que tú le puedes hablar al full self driving y que full self driving te va así como que cuidar, no así de cómo vas, cómo te sientes, Esto es todo chido, Tesla, cómo vas? No, cómo estás tú? Todo eso. Elon lleva un chingo de tiempo anunciando de que eso viene y nada. Entonces, bien que podríamos decir que lo mismo está pasando con Twitter, anuncia y dice pronto viene y es no más opera con sus entre comillas torpesas, porque cosas que si digo, creo que eso le tocó hacerlo. Por ejemplo, Twitter ahorita está haciendo un recorte masivo de gastos en cosas que dices, wey, qué complejo que han quitado eso, pero lo quito y capaz y lo quito porque de verdad que Twitter no tenía dinero para pagarlo. Ahora, al otro lado, Twitter no está pagando la renta, no es porque si siento que Twitter sí podía pagar la renta o debería, pero eso es otro tema. El caso es que ante la pregunta de él y a dónde nos vamos después de Twitter, no más quiero decir que ya nos fuimos a eso del 2016. Mucha gente saltó de Twitter a Instagram. Hey, a mí me tocó vivirlo. Soy figura pública y doy conferencias y siempre que iba a platicar, le decía a la gente puede seguirme en Twitter y ahí nos hablamos. Y como el 2016, 2017 la gente me comenzó a decir no tengo cuenta de Twitter, pero sí de Instagram. Y para la gente que sigue este canal, es posible que sepan o recuerden que yo muchas veces he hablado de cómo potencialmente el motivo por el cual nos fuimos a estas redes sociales en video, sobre todo en stories, pues que el motivo detrás de eso es porque en stories es muy difícil falsear el contenido. O sea, en Twitter tú puedes hablar con gente y no sabes bien con quién estás hablando, el regga de chingón, estructural, pero en Instagram, si bien esas cuentas existen, las stories en particular demuestran que son no llevadas por personas o llevadas por agencias o falsas del total. Entonces en las stories, sobre todo las stories como eran antes que ni siquiera podía subir videos del carrete, tú veías las caras de la gente. Y yo creo que eso solito fue el motivo por el cual dijimos se siente más honesto y saltamos ahí. Aparte de que era más interesante grabar una story diciendo cosas que tener que escribir el texto. Pero eso es teoría de Ofelia. Lo que sí es verdad y ojo que esto fue una decisión Zuckerberg como el 2015 es que las redes sociales han ido progresando en el medio en el cual se comunica mayoritariamente. Entiéndase las redes sociales del 2013 como el 2016 mayoritariamente se ocupaban sobre texto. Luego se comenzaron a ocupar mayoritariamente sobre fotos, que fue cuando Instagram explotó. Luego se comenzaron a ocupar primariamente sobre video largo como esta YouTube y después llegó la de video corto porque llegó el video corto después del video largo, porque el video corto se edita en el teléfono y si le dan seguimiento a este hilo se van a percatar que lo que ha ido mejorando son los dispositivos. Pues con el tiempo tenemos más capacidad de editar videos en el dispositivo mismo. Si lo piensan, el editor de videos de Tik Tok de hoy sería una herramienta profesional de hace 10 o 15 años de escritorio completo. Y esto viene gracias a que tenemos mejores celulares y también mejores redes, un plan de datos que soporte Tik Tok de hoy. Muy difícil de conseguir hace 15 años. Y entonces volviendo a la pregunta de a dónde nos vamos después de Twitter. Ya nos fuimos, ya hacemos stories, ya subimos videos a Tik Tok y la prueba de que ya nos fuimos es que las redes sociales del ayer todas quieren ser Tik Tok. ¿Qué le trajo Tik Tok al mundo? Que Instagram no tuviera música y un editor de video chingón para subir videos en stories. Tú antes podías subir videos, pero a duras penas podías editar dos clips juntos. Ella te lo permite y le puedes poner música para auto memizar tu contenido. Esa es palabra auto memizar. Yo me miso, tú me misas, vosotros me misas. Hey, pensemos en las cosas que la gente le molesta de Twitter ahorita y lo que supuestamente lo va a arruinar y va a ser que se acabe del total y nos vayamos, que tengamos que pagar, pero ya tenemos que pagar. Puede que ustedes no lo hagan, pero si ustedes quieren que su contenido tenga presencia, hay que comprar anuncios y de hecho hay un programa caro de una paga mensual donde se autopromueven todas las publicaciones que se suben a Twitter. Del otro lado, en redes sociales como esta misma se paga y tienes un acceso premium sin anuncios y no hay tanta queja. Luego está este comentario de que bueno, es que ahora van a censurar y es que ustedes creen que no se censuraba desde antes y es más de las redes sociales que más censura es Tik Tok y todo el mundo quiere ser Tik Tok. Entonces lo que no nos gusta de Twitter también es que Twitter ya es anacronístico. Publicar contenido en texto es hermoso. Yo vivo de esto y soy influencer, pero nos gusta más el video y de hecho me consta que cuando se dejan cosas en video tiene tantito más de vida o una vida menos efímera. Un gran tuit vuela, pero nada como un Tik Tok que vuela en ese sentido. Eso y entonces cómo van a ser las redes sociales del futuro? Pues ahí les da un tema que está cambiando en este momento. YouTube está monetizando los shorts. Shorts es la copia de YouTube de Tik Tok o la adaptación de los videos cortos. Según lo que está pasando en Reels, el caso y esos videos cortitos no tienen monetización porque el sistema de venta de anuncios de YouTube depende de los videos largos como este. Para hacerlo video corto, pues dónde pones el anuncio? En qué momento? Antes? Después? En fin? Y ahora que YouTube quiere monetizar esto, cada que una plataforma monetiza cambia la dinámica de quién publica, dónde y cuándo. Entonces se los súper prometo que luego de que esto se vuelva más masivo, más gente va a saltar a hacer videos cortos. Pero recuerden que las plataformas ya todas quieren copiar a Tik Tok, porque Tik Tok tiene una audiencia captiva inmensa. La gente se queda en Tik Tok. Yo también. En mi opinión personal, Tik Tok es bueno por su algoritmo, no necesariamente por sus videos, pero como sea, ahí nos quedamos. El scroll es muy bueno. Entonces prepárense, porque si los videos cortos ahorita están en boga, cuando sean más monetizados, más se van a mover. Tik Tok nos trajo un nuevo sistema de subir contenidos al Internet, pero definitivamente YouTube lo ayudará a masificar. Y el hecho de que ahora esté en Instagram, por supuesto que es parte de. Así que de aquí a futuro, esto de la publicación en video no puede hacer más sino crecer. Y ahí es donde están los números de verdad. Y de hecho, si vamos a checar las top 16 redes sociales que existen más grandes que Twitter, la gran mayoría son de publicación de contenido en video o manejan video o entienden video. Y curiosamente Twitter no ha podido dominar eso muy bien. Es que Ophelia, a mí no me gusta Tik Tok porque no se trata acerca de bailar, pero les comparto la historia de que sitios como Picto Line, por ejemplo, le trajeron la noticia en GIF a Twitter en su momento. Entonces lo súper prometo que esto de los contenidos en video cortos para otro tipo de cosas que no son el baile es que me gustaría decirles ya viene, pero ya está aquí. Muchas veces vemos resumenes de noticias en clips cortos que caben en Tik Tok, porque están hechos para Tik Tok. Piensen ustedes que hasta Netflix se subió a esto, los videos verticales cortos. Quizás si algo cambia después de eso es que nos cambien los dispositivos en sí, cuando ya no sean verticales y no tengan otra forma, entonces los contenidos se consumen de otro modo. Y por ejemplo, es una plataforma que pide que todo se suba así en el inmediato. Pero por si no lo recuerdan, los reels que antes eran las stories eran eso. La idea de una historia era que tú subes contenido cándido. Tú no puedes subir nada del carrete, tenías que tomar la foto ahí y yo tenías acceso a la cámara así de rápido y todo eso ya cambió. Entonces preveo que por ejemplo una plataforma como Viril con el tiempo va a ser tantito menos real, pero porque es el único modo en el cual se puede manejar contenidos más en masa de lo que están haciendo ahorita. Esperemos que no, porque Viril es muy honesta, pero me entiende el futuro es en video, no es en texto y parte del motivo es porque los bots pueden falsear texto así. Piensan en chat GPT, pero no pueden falsear video ni menos video para stories y menos video para reels con esa facilidad. Así que se va a mantener más honesto hacer contenido en video que hacer contenido en texto. Vamos a ver cuánto tiempo dura esto, porque ya vienen los deepfakes también. Pero bueno, volvamos a ver lo que estaba hablando que viene para Twitter en el futuro. Bueno, también existe la alternativa que Elon Musk aprenda. Capaz si Elon Musk con el tiempo baja la cabeza, se percata que todo lo que intentaba hacer ya se está intentando hacer. Hay mejores caminos, le deja su presidencia a alguien más y Twitter revive de muchos modos de sus cenizas. Pero hay que preguntarnos también por qué Twitter está donde está. Es porque la gente que administraba Twitter se fue de Twitter, se lo dejó un CEO que estuvo por un año más o menos, que le pagaron un chingo y luego le vendió Twitter a Elon Musk. Y dónde están esas personas que se fueron? Vámonos a Blue Sky Blue Sky. Es un protocolo abierto de comunicación que permite que todo el mundo pueda llevar Twitter en cualquier servidor. Suena raro, pero así es el mail. Esto de POP, SMTP y los sistemas abiertos del correo electrónico de la época del ayer vienen de ingenieres que querían hacer que el Internet fuera totalmente abierto. Entonces tú puedes en tu casa tener un servidor de mail y operar un servicio de correo electrónico para tu oficina sin que siquiera salga del Internet. Twitter quiere hacer lo mismo, pero el problema es que en una red social tienes que sincronizar toda la red social para que todo el mundo tenga los últimos mensajes y pueda de muchos modos comunicarse con el protocolo abierto. Pero eso es lo que está queriendo hacer más todo por su camino. Y de muchos modos también es lo que está haciendo Bitcoin, que tiene una red abierta de servicios cerrados, donde además la gente puede comparar lo que está pasando internamente con lo que está pasando externamente en una base de datos completamente compartida. Es difícil desde su ingeniería, pero posible. Y el punto es que el corazón detrás de todo esto es que si se abre el protocolo de comunicación de una red social, pues entonces podríamos tener redes sociales más transparentes y menos tóxicas. Desafortunadamente Blue Sky no existe, pero quien quita que cuando lance reviva Twitter. ¿Qué? No, no va a revivir, Ophelia, porque creo que los periodistas llegamos cuando estaba creciendo. También igual a lo mejor lanza Blue Sky es una competencia de mastodón. Vamos a ver, pero es una posibilidad. Capaz en el futuro decimos adiós con el Twitter privado de Elon Musk y hola al servicio abierto. Como sea, también el otro motivo por el cual quería hacer este video es para dejarles ustedes una recomendación. No saben a dónde irse después de Twitter o ya se cansaron de que Twitter fuera lo que es y no les gusta Tik Tok. Voy a dejar aquí sobre la mesa algo. Vámonos a Reddit. Soy muy fan de Reddit. Conozco esta red social como un espacio donde se puede compartir contenido en texto, en video, en fotos, en audio y que la gente luego puede poner votos, comentarios y opinión sobre lo compartido. Reddit en mi corazón representa lo que antes representaban los foros de comunicación. Para la gente que tiene la edad para recordar lo que es eso, los foros son espacios de comunidad donde tú compartías contenido o texto que generabas tú. Y yo sé que Reddit no es lo mismo, pero es tan cercano que como que rima. Ya sé, ya sé. Además que Reddit tiene toxicidades y problemas y que hay una curva aprendizaje. Pero hey, acuérdense lo que les decía al comienzo. Reddit ya es más grande que Twitter y es una red social que tiene muchos bonitos también, porque tiene muchos nichos y tiene un buen modo de filtrar contenido. Puede que no les guste, pero es mi recomendación. En fin, ¿a dónde nos vamos después de Twitter? Ya nos fuimos, pero las opciones que hay son hermosas igual. El Internet nos acompaña donde sea que estemos. YouTube es una gran solución, pero Reddit, fíjense que el motivo por el cual me gusta es porque es el único o de los pocos que respeta que cuando tú le das baje y voto a algo, si tiene consecuencias y a lo mejor eso es lo que necesitamos en el Internet. Pero bueno, ¿en qué redes sociales están ustedes? ¿Qué harían después de Twitter? ¿Cómo se sienten con todo esto? ¿Qué está pasando? Y en últimas, ¿qué les digo? Mi cuenta de Twitter yo la abrí en el 2008, creo, con el 2009. Entonces también a lo mejor Twitter fue lo que Twitter fue ya más de 10 años en un servicio. El mundo cambia porque nosotros no, pero bueno. Igual y nos vamos con Twitter hasta que se hunda y explote. Y luego recordaremos nuestra cuenta de Twitter, así como recordamos nuestro número de ICQ 13923437, donde ya no estoy. Nos vemos aquí abajo en los comentarios. Déjenmelo saber. Les quiero un chingo. Nos vemos en el próximo video. Mua. 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 Gracias.